Hola, hoy vamos a aprender a preparar unos sabrosos, sanísimos y sencillísimos espagueti de calabacín. Es una magnífica manera de consumir verdura para aquellas personas que no son muy aficionadas a este tipo de alimentación tan recomendable, especialmente para muchos pequeños. Para preparar esta receta vamos a necesitar obviamente unos calabacines. Yo suelo utilizar un calabacín grande por persona, pero tú decides las cantidades en función de los comensales. Muy importante antes que nada, desinfectar siempre la verdura al inicio de la preparación para evitar posibles problemas. Si no sabes cómo hacerlo, te dejaré en la descripción un enlace a un vídeo donde explico cómo hacerlo, para que puedas visualizarlo al finalizar este. Existen en el mercado diferentes utensilios para cortar la verdura en forma de espagueti. Desde este tipo más sencillo a este otro de mayor tamaño y mejor agarre, que además permite cortar en dos gruesos diferentes. Son bastante económicos y puedes encontrarlos fácilmente en comercios así como online. La forma de utilizarlos es muy sencilla y muy parecida a cuando afilábamos los lápices en la escuela. Introducimos un extremo en el cortador y giramos la pieza de calabacín en el sentido de las agujas del reloj. Veremos cómo al pasar por las cuchillas, se van formando las tiras vegetales con forma de espagueti. Si no quieres que salgan demasiado largos, puedes estirar un poco hacia fuera cuando hayan alcanzado la medida que deseas y la tira se cortará, empezando de nuevo a girar para seguir creando nuevas tiras. Si no tienes un utensilio como este, algo que te recomiendo que adquieras, quizás tengas una mandolina. Con este utensilio no te será tan cómodo ni obtendrás tiras tan largas, pero te puede servir también para esta preparación. Tendrás que utilizar el accesorio de corte para tiras de unos 2 milímetros de ancho y regular la mandolina para un grueso de aproximadamente el mismo tamaño. Quizás tampoco tengas una mandolina, pero no desesperes, porque también podrás preparar estos espagueti aunque deberás tener algo más de paciencia. Corta el calabacín en finas lonchas y corta cada una en finas tiras, con lo que obtendrás un resultado parecido al de la mandolina. Con los calabacines ya cortados en un bol, añadiremos sal y masajearemos para distribuirla bien. Eso ayudará a que el calabacín pierda una parte de agua. Debes saber que el calabacín está formado por agua en un 95% aproximadamente. Colocaremos los espagueti en un escurridor y dejaremos reposar unos minutos. También podemos ayudarnos de un poco de papel de cocina para absorber parte de ese agua. Pondremos una sartén a fuego fuerte y añadiremos un poco de aceite de oliva virgen extra, que esparciremos para que cubra todo el fondo. Cuando esté bien caliente, pero antes de que llegue a humear, pondremos los espagueti de calabacín y removeremos durante medio minuto aproximadamente. Tras ese tiempo, apagamos el fuego y añadiremos la salsa de nuestra elección. En esta ocasión, voy a añadirle una salsa pesto casera riquísima y sencilla que puedes hacer en un momento. Te dejo un enlace en la descripción para que veas lo fácil que es de preparar. Si lo estás preparando para tus pequeños, seguro que les encantará acompañados de una salsa de tomate básica. Al igual que la pasta tradicional, estos espagueti de calabacín combinan a la perfección con casi todas las salsas. ¿Con qué salsa te los prepararás tú? Deja un comentario con tus preferencias.